Hola, mi nombre es Raúl Peña, soy Técnica Lacan Manager de Cultivo Protegido para el Occidente de México. Hola, yo soy Arturo Verdugo, Técnica Lacan Manager para Sur de Sinaloa en Cultivos Protegidos. En el segmento de pimientos tenemos un portafolio de variedades con una amplia adaptabilidad a diferentes sistemas de producción. Gracias a la precocidad de ellas y al gran desempeño de las mismas, las agrícolas han logrado un incremento en los rendimientos de sus cultivos con una excelente calidad para el mercado de exportación, aprovechando ventanas de precio más competitivas, como son nuestros nuevos lanzamientos Allison y Casa y Solstice. En zonas de producción como San Quintín y Sinaloa, representamos ahora la primera opción en variedades de tomate bola indeterminado, con variedades como SVTH 2900, SVTH 3047 y SVTH 3053, ayudando a los agricultores a incrementar sus rendimientos a niveles que no habían alcanzado, también a mejorar su calidad y la condición sanitaria de los cultivos. En tomate saladet indeterminado tenemos la variedad SVTH 7518, un híbrido con un mayor tamaño de fruto que el promedio en el mercado, con las resistencias necesarias para crecer en sistemas de producción bajo malla y adaptado a ciclos de producción intermedios.